Un amanecer Con su luna blanca Y una gran bahía sembrada de plata Que se abre al mar Como la tenaca Dejándole ver su verde esperanza Ventana de luz A mi Andalucía Una bella historia llena de poesía Deja de cultura En su pueblo blanco Y el moreno al sol Y el alma en su canto Cantos de ilusiones Al llegar febrero A esta bella tierra A esta bella tierra La que tanto quiero Esta es mi compadre Esta es mi compadre El mamito negro Campos de olivares Una voz al viento Yo canto a los ríos Yo canto a los ríos Y a su verde estrado Le canto a la tierra Al monte y al mar Las guapas mujeres La guapas mujeres El baile y el cante Ya llega febrero Cuando al carnaval Yo soy Andalucía Yo soy Andalucía Tierra de gracia y de sal La tierra de buen espacio Del vino y de la amistad Yo soy Andalucía Tierra de playa y del sol La tierra de la guitarra, señor El arte y la gracia Esta es mi tierra, señor La tierra de la guitarra, señor El arte y la gracia Esta es mi tierra, señor Yo soy Andalucía Que soy Andalucía Que soy Andalucía Un ambiente lo que ya pasó Con una nueva ilusión Otro disfraz y otra letra Otra vez haciendo tradición Le entrego mi corazón Cantando cualquier cuarteta Un piropillo que se adora Un placer infantil Que quiere aprender Y que se siente mayor Cuando te canta Que su alma se le convierta En garganta Para hacerte canadar Hoy por fin Hoy por fin llegó ese momento Que con tanta ansia La EPD Ya por fin se abre la cortina Mi compra ya no es un secreto Hoy por fin Hoy por fin se ha cumplido Me siento carnavalero Me siento parte de este bello carnaval Ya soy comprero Y cuando almayate el cielo Y esa barca que se vuelve en Bahamas Ya soy compasita Cantera para mi fiesta Y mis besos en galana por febrero Para cantarte Para cantarte Corpillas de carnaval Aplausos 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 Como si chico no entiendo nada Mas por parjabal te puedo cantar Y yo le quiero pedir a la alcaldesa Que ella luce mientras que mi madre reza Pa' que trabaje papá Le quiero pedirle por favor Que no cierre ningún hospital Y que cuide de la plazoleta Que te lo abri de bonito Haga más piso para los pobres Que yo tengo una amiguita Que vive siete en la misma habitación Y que veré porque no cierras tuyero Que dice papi que soy la perdición Sé que me he pasado Pero así luego me riñe Mas tenía que recordarte esas cosas No se te olvide Como al otro le pasó No me pregunte de pico Porque esto hoy es un río Pa' 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 ra' pa' 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 Por un lado es chico y guapo Y el que quiero ha deshilo Pa' 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 ra' pa' 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 Me preguntan de qué voy Y no puedo contestar No sé si de chico orero Marinero o pa' patá' Pa' 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 ra' pa' 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 De lo que sí estoy seguro Que el tío que lo diseñó Antes se tomó dos libros De vino del peleón De vino del peleón Si quieres garpa y andaluz Te diré cómo lo puede hacer Se pone su agua, un chorro de aceite De pimienta, tomate con agua El vinagre, pepino y el pan Y ya solo falta ponerle la sal La sal Sal, 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 sal Eso es lo que sobra en mi carnaval Dice que como es posible Calla aquí canta un cantante Pa' 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 ra' pa' 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 Deje pa' eso del arte Somos mujeres chaparantes Pa' 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 ra' pa' 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 Cantan hasta los chiquillos Y pa' aquí la lujaní También cantan femeninas Todo el mundo canta aquí Pa' 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 ra' pa' 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 Mira si tenemos arte En esta tierra calé Canta un mundo que conozco El tío canta con los pies El tío canta con los pies Si quieres capa y andaluz Te diré cómo lo puede hacer Se pone su agua con chorro de aceite Pimienta, tomate con agua El vinagre, pepino y el pan Y ya solo falta ponerle la sal La sal Sal, 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 sal Eso es lo que sobra en mi carnaval ¡Gracias! 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 Los papelillos, quien mata a suegra pa'l escribillo, una bandubria en su batea, suena un febrero, ese tanguillo que tanto quiero. A mi niño de mi alma le compra una trompeta, un pito, una zambomba, un sable, dos panderetas, un trompo, una zona y un gorrito de valleta. Antes de marcharme, te quiero pedir que por favor, cuidemos entre toda Andalucía, pa' que nunca muera este rincón. Cuidemos su poque, cuidemos su playa y su mar, cuidemos su río y su flora, cuida de su parque y su ciudad. Porque así reinará la alegría, cantará el gorrión y seguirá la vida. Tu ciudad sin contaminaciones será mucho mejor y nacerán las flores. También quiero pedirte antes de marchar, mejores de soletas pa' poder jugar, más deportivos para poder entrenar, y libros gratis para poder estudiar. Más escuelas, más maestros, más ayudas para los pueblos. Andalucía la llevo tan dentro de mí, me doy gracias a Dios por nacer aquí, en este bello puerto a villas de mar. Donde nacer tan guillo y el carnaval por febrero, te disfrazó en tu fiesta. Soy en mi canto, también quiero pedirte antes de marchar, mejores de soletas pa' poder jugar. Andalucía la llevo tan dentro de mí, me doy gracias a Dios por nacer aquí, en este bello puerto a villas de mar. Donde nacer tan guillo y el carnaval por febrero, andalucía la llevo tan dentro de mí, me doy gracias a Dios por nacer aquí, en este bello puerto a villas de mar. Donde nacer tan guillo y el carnaval por febrero, andalucía la llevo tan dentro de mí, me doy gracias a Dios por nacer aquí, en este bello puerto a villas de mar.